Bueno chat, van a salir en la historia Puta, ¿qué vas a hacer con la historia? Pero hay una señora ahí, en frente mío Ahora sí, van a salir en la historia de Instagram Ahora voy a poner la película El Día de la Pasión Para que una chica diga, ay es súper romántico La historia se cranea chat Igual la voy a ver la película porque me encanta Pero la historia se cranea Tiene que tener interacciones ¿Dónde tenemos? ¿Dónde está boludo? Ahí les voy a mostrar cómo se hace una buena historia Ubicación Argentina, vamos a poner Una acá, como verás Miren la pedazo de historia que hice Tiene muchas formas para que te la respondan Tienes en la pantalla El Día de la Pasión Entonces una chica te puede poner Ay son súper romántico, mi película favorita Es mi película favorita, pero Suman, son pequeños detalles que suman, ¿entendés? Que... Para hacer una buena historia Yendo Bueno, la subo Estoy tranquilo también porque acá puedo usar la netbook Para pasar los videos Yendo